¡Suscríbete al canal! Un hombre que habría robado casas de ricos y famosos en Hills tras inspeccionarlas haciéndose pasar por comprador potencial o agente de bienes raíces durante jornadas de exhibición de puertas abiertas. El detective Jared Timmons dijo que los investigadores incautaron más de 2.000 objetos valorados en varios millones de dólares presuntamente robados entre 2017 y 2018. Menor que iFrame ID igual a E04A11F025. Name igual a E04A11F025. src igual a o-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra a first signo de cierre de interrogación a width igual 540327650. frame border igual a 0, srln igual a no, width igual a 336, height igual a 280, mayor que menor que a href igual a o-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra rc signo de cierre de interrogación cse iguales 04A11F025. 13 víctimas identificadas de momento, dijo Timmons. Joyas, vinos, carteras y ropa. El comisario Cory Palca indicó que los artículos robados incluyen obras de arte, joyas, vinos finos, carteras y ropa. La policía publicó fotos en https 2.0 barra barra hollywoodburglary.smagmag.com barra con la esperanza de identificar a otras víctimas y devolverle sus pertenencias. El sospechoso fue identificado como Benjamin Nathan Ackerman, de 32 años quien se encuentra detenido con una fianza de un millón de dólares. Se desconoce si tiene un abogado. ¡Suscríbete al canal!